Bueno, estamos de regreso ya en la línea telefónica, nuestro especialista en temas ambientales y de cambio climático, el consultor Carlos Álvarez Flores. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Estábamos acá hablando del tema del transporte público en León, que ya también sabrás que se ha puesto complicada la situación. Pero todo está conectado, parece ser, ¿no? Pero ¿para qué nos alarmamos? Y dijo el señor Meade, el secretario de Hacienda, que no, que esto es benéfico para todos los mexicanos. Porque tenemos que caminar más, seguramente, ¿no? Estamos entendiendo, somos muy tontos los mexicanos, ¿verdad? O sea, 125 millones de mexicanos somos tontos. O sea, creemos que va a haber inflación cuando que dicen ellos... No, ¿qué sabemos nosotros de economía? Si somos unos cuentachiles. Mira, vamos a empezar por el tema del petróleo. Por favor. No sé si tú leíste alguna vez la poesía Suave Patria. Ramón López Velarde. Así es. Los que fuimos a la escuela y que sí somos aplicados, ¿verdad? No como el señor presidente que no ha leído nada. O el secretario de Educación. O el secretario, el burro del secretario de Educación. Bueno, los que fuimos a la escuela y que somos aplicaditos, como yo y como tú, leímos o recitamos Suave Patria. Y hay un verso muy significativo que habla... Es una crítica, de hecho, el poema es una crítica. Y habla, y cuando dice, y los veneros del petróleo, el diablo. No los escrituró, dice. Así es. Entonces, pareciera, pues, que el petróleo, en manos de esta bola de pillos, pareciera que es una desgracia. O sea, una maldición, ¿verdad? En lugar de que nosotros hubiéramos salido de la pobreza en la que estamos, de la ignorancia en la que estamos, con este vehículo del petróleo, hicimos inexplicablemente lo contrario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que desde hace 150 años, que se explotó el primer pozo petrolero, había en 1860 y tantos en este país, pues, obviamente, como nosotros estamos un poquito más atrás que los desarrollados, pues, estaban aquí los franceses, los ingleses, y los gringos, los mugrosos gringos, que en ese momento no estaban tan, así que, digamos, tan poderosos. Había más equilibrios en el mundo. Era un mundo multipolar. Sí, o sea, cuando arrancó la revolución industrial, los gringos no eran lo que son ahora, ¿verdad? Pero bueno, en mala hora nos tocó estar de vecinos de estos señores, de los norteamericanos, porque ellos nos han hecho mucho, mucho daño, y precisamente, quiero hablar del petróleo, porque este ha sido el factor por el que los gringos han estado metidos aquí siempre. A lo mejor muchos mexicanos, se los voy a recordar ahorita, ¿verdad? Porque a lo mejor no han estudiado bien la historia. El 13 de septiembre de 1857, a las 9 de la noche, ondeaba en lo más alto del castillo de Chapultepec, la bandera norteamericana. Eso no creo que lo sepan muchos, porque no está en los libros de texto de esa manera. En los libros dice que un puñado de niños... De los niños héroes. Que ni eran niños, ni fueron héroes, pero nos lo venden como si fueran los niños héroes que salvaron a la patria. No es cierto. Nadie nos ha salvado de las garras de los norteamericanos. Entonces, el petróleo ha sido el factor, aquel que yo pensé que podía ser, porque ¿te acuerdas que los libros decían que éramos el cuarto productor de petróleo del mundo? Sí. No sé si te acuerdas de esas mentirotas que ahora, ahora atoró pasado, con la información real del mundo, sabemos que eran mentiras. Pero aún así, a lo que voy es a esto. Pareciera que es una maldición, pero no lo es. Ahora bien, de Cárdenas hasta todavía Ruiz Cortines, los presidentes de la República tenían un poquito más de vergüenza y eran menos pillos que los actuales. El desarrollo estabilizador que tuvo México en esos años fue del 6% anual promedio. Fíjate bien, 6% de crecimiento anual promedio. Hoy no podemos llegar al 2%. Aquí tenemos, desde que se fue el PRI, ojalá que ya se vaya para siempre, después de todo este show, ya parece que los mexicanos vamos a seguir con el PRI, por favor. Entonces, vamos a regresar al petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Que en su momento, tímidamente, México fue creando su infraestructura industrial en los años 40, 50, 60. Miguel Alemán tuvo mucho que ver también. Pero Ruiz Cortines, un hombre, digamos, austero, con vergüenza, cosa que no tiene ahora nuestro presidente Peña, supieron encaminar el país con ciertas deficiencias, encerrados, porque no estábamos en un comercio global. O sea, el mundo era otro, cada quien estaba encerrado. Ahorita el señor Donald Trump quiere regresarnos a aquel momento. O sea, quiere regresar a encerrar a los norteamericanos. norteamericanos, ¿verdad? Al mundo. Eso ya no se puede hacer, es muy complicado. Pero vamos a Pemex. Nació Pemex y empezó a crecer Pemex. Y bueno, poco a poco se fueron creando las refinerías que hoy conocemos. Son muy viejas ya. Imagínate, la de Salamanca, que es la que te queda más cerca a ti, mi querido. Sí. Tiene 65 años. Los 50. 65. O sea, tiene más años que los que yo tengo de vida. Pero tú te ves muy bien todavía. La refinería no. La refinería no. No, pero ¿por qué? Oye, pero se paró la reconversión, se detuvo. Pero aquí es la pregunta. ¿Por qué el señor Salinas de Gortari, que por aquí sigue disfrutando de todo lo que tiene, de gran, es un hombre poderosamente rico? A ver, ¿por qué no le preguntan que venga y que nos conteste las preguntas? ¿Por qué decidió él cambiar el curso de este país cuando privatiza muchos sectores y por otro lado detiene? Porque era la mejor manera de hacer negocios y de generar esa fortuna. Yo no sé si porque fueron estos señores economistas a estudiar Estados Unidos, son pro-yanquis o pro-americanos, porque el tratado del libro de comercio en esencia es una idea de estos economistas keynesianos gringos. Pero era un momento en que esa era la tendencia mundial y que no te podías quedar excluido, ¿no? Ya vimos que no funciona. Ya vimos que este famoso liberalismo económico, este engaño del mercado... Te estás poniendo muy trompista. Así es. El mercado no resuelve todo, Arnoldo. Eso está demostrado. El modelo que tiene México es un modelo que fabrica millones de pobres y que concentra la riqueza en unos cuantos. Y nuestra clase política sigue siendo unos cuantos, pero no es posible que nos tengan de rodillas a todos los mexicanos un puñado de tramposos y corruptos mexicanos. O sea, yo no puedo creer que no podamos hoy los mexicanos decidirnos a cambiar este país. Hay muchos caminos. Hay muchas ideas. Ya iremos analizando todo lo que podemos hacer los mexicanos porque no es justo. Yo tengo... Traigo amigos de el exterior, amigos de mis hijos, que dicen, oye, y ustedes saben que los políticos se roban el dinero y no van a la cárcel. Así es. Oye, ¿pero por qué no van a la cárcel? Porque así es México. Bueno, eso es lo que produce es que muchos digan me quiero dedicar a la política. Así es. Pero entonces ahí te va. Esos que están... Esos ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Son unos cuantos. Es un puñado de mexicanos abusivos, tramposos, corruptos. Un puñadito. Y nosotros somos 125 millones de mexicanos y no hemos hecho nada. También dicen, ¿verdad? Que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo espero que este momento que hoy vive México nos sirva para despertar de ese letargo. de estos no es el... No son los dos pesos de la gasolina de hoy, hombre. El tema. O sea, el tema no es los dos pesitos que nos acaban de aumentar. No. El tema es que ya estamos al límite. O sea, después de los señores Duarte, de Javier Duarte, de César Duarte, de Borges, ya se nos olvidó el tío del presidente, ¿verdad? El señor Montiel. Les apareció 26 mil millones de pesos del gobierno del Estado de México. Pero ya se nos olvidó. Y el tío de la recientemente cesada secretaria Claudia Ruiz Macior, Raúl Salinas. Y don Raúl Salinas. Y ya nos olvidó Humberto Moreira. Ya se nos olvidó. ¿Cómo? Bueno, ahorita hasta Duarte se nos olvidó con la gasolina y con todo esto. Entonces, el tema no es los dos pesitos de la gasolina de ayer. No. El tema es que ya llegamos al límite. Y yo creo que los mexicanos tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir así. No podemos seguir a la cola hay países de Sudamérica. Nuestros hermanos disque menores de Sudamérica. Chile. Chile, que viene también de convulsiones sociales y políticas importantes. Hoy es un país que está adelante de nosotros en la educación, en el ingreso per cápita, en la seguridad. O sea, nosotros estamos cada vez peor. Entonces, yo creo que para abordar el tema del petróleo. nosotros teníamos que haber usado nuestro petróleo no para regalarle el crudo a los gringos. Nosotros fuimos los esquiroles de la OPEP, seguimos siendo esquiroles de la OPEP. O sea, los gringos no nos permitieron porque tenemos estos gobiernos entreguistas que obedecen a los intereses norteamericanos. Júnior los dejaron ser miembros de la OPEP. Pero hay otros factores, Carlos. El papel del sindicato petrolero, por ejemplo. El costo adicional que significa la corrupción. Estoy de acuerdo contigo, pero vamos primero a atacar el tema del petróleo. Tenemos una riqueza y ¿qué tenía que haber hecho México? Más refinerías para producir nuestros petroquímicos, no solamente nuestra gasolina, sino que México hubiera podido exportar con valor agregado los petroquímicos. Y en lugar de estar importando de los gringos, nosotros tendríamos que haberles vendido a los gringos. A ver, el gobierno se cansa de decirle a los agricultores ahora que ya no exporten maíz, sino productos elaborados, brócoli, lechuga limpia para ensaladas, etc. Y no hace lo propio con lo suyo. Así es. Es correcto. Por eso digo, pero entonces, ¿qué pasa con Salinas? El quiebre, yo creo que el quiebre vino ahí con él. Él tenía que haber hecho una refinería, no la hizo. No quiso. Luego vino Cedillo, tampoco la hizo. Luego vinieron los azules, no quisieron. Calderón no puso a competir a Hidalgo y a Guanajuato por una refinería. A pesar de que el señor también es igual, o sea, es igual, Felipe Calderón, es un mentiroso, dijo que iba a ser una refinería, bueno, pues hicieron comprar aquí al célebre, a tu... Juan Manuel Oliva. Y Héctor López Santillana. Con aquella empresa de pastas y que cereales y pastas, ¿cómo se llamaba la empresa? Cereales y pastas finas. Así es, cereales y pastas y se llenó de dinero el señor Oliva. ¿Dónde está el pillo de Oliva? Que regrese. Pero digo, que regrese el dinero que se llevó, no él, sino que regrese en el dinero. no, o sea, si tuviéramos la oportunidad de poder regresar los dineros que se llevan todos estos gobernadores, los presidentes, municipales, todos, ¿eh? Los diputados de todos los niveles, los locales y los federales, o sea, todos son finos para robarse el dinero de nosotros. Pero bueno, vamos al tema. México no hizo lo que tenía que hacer, sino que hizo exactamente lo contrario. Les regalamos el crudo a los gringos para comprarles gasolina cara. Oye, eso hasta un niño de seis años... Y ahora te lo dicen como argumento, es que la gasolina la tenemos que importar y el dólar está caro y tú decís, ¿y qué pasó antes por el que llegáramos a esto? Nadie te lo analiza, ¿no? Por eso digo, entonces pareciera que creen que somos tontos, ¿verdad? Que no entendemos lo que está pasando. Mira, el presidente acaba de cometer el error más grave de su gobierno. El salir a decirnos que si no hace el aumento de las gasolinas, se hubiera desestabilizado el país. Esa es la mentira más grande que en la mente de él existe. Pues vamos a las consecuencias. Esto va a seguir en escalada para arriba. O sea, la insurrección de los mexicanos ya está en marcha. Y creo que es el... A ver, pero no hay gente aprovechándose de esto. Bueno, por supuesto, la misma clase política. O sea, digo, a ver, aquí los únicos o cambiamos los rojos por los azules ya vimos que no jaló. No dudo, hay mucha indignación, hay gente que sale a la calle espontáneamente. Ayer en Guanajuato tomaron la gasolinera, por cierto, del exalcalde priista Eduardo Ná, porque todo el mundo dice que no da litros de alitro. Pero había mucha gente desconocida y no desconocida en el sentido que no son militantes de ningún... Hay gente común y corriente tomando acciones. Pero en otras partes también hay crimen organizado, partidos políticos que son otra forma del crimen organizado, aprovechándose de esa indignación, ¿no, Carlos? Sí, es correcto. O sea, es un momento complicado en donde no se puede evitar que otros, ¿verdad? corten las flores, ¿verdad? Pero bueno, eso simplemente es producto del caos y del desorden en el que vive México. Lo que sí es una fuerte debilidad del Estado de Derecho o una virtual inexistencia, ¿no? Acuérdate que este... Bueno, el Estado en su definición somos todos, es el gobierno y el pueblo. Pero pareciera luego que equivocamos, pero yo lo que sí quiero decir es que estos gobiernos, me voy a referir del 70 para acá, de Echeverría para acá, estos gobiernos han dilapidado el dinero con el argumento del petróleo, precisamente. Fue en 1973 cuando vino Henry Kissinger a decirnos que estábamos nadando en petróleo. Vino en el 73, 75, estuvieron platicando con el señor Echeverría, el presidente le dijo, señor, ustedes son ricos, nosotros les vamos a ayudar a sacar el petróleo. Aquí está Halliburton y Dow Slumberger, que son las dos empresas poderosas que nunca se han ido de México, ¿eh? Desde el 38. O sea, nunca se fueron, dice la... ¿cómo dicen? La nacionalización del petróleo, pero ellos nunca se fueron. ¿Por qué? Porque ellos siempre han quedado, siempre se quedaron aquí para hacer el negocio. Entonces, fue cuando nos empezamos a endrogar en serio para sacar el petróleo. Pero el petróleo lo querían los gringos, no eran para nosotros, el petróleo era para que se los regaláramos barato. Bueno, ya lo lograron, Carlos. Y lo lograron, pero ya se acabó. O sea, el petróleo fácil, el petróleo barato ya se acabó. Hoy queda aquel petróleo que está más abajo, con más complicaciones, que no va a salir hoy tampoco, te voy a decir por qué, porque el petróleo los árabes lo tienen a ese precio y no lo van a subir. ¿Cuándo? No sabemos. O sea, no va a haber más petróleo de allá abajo en tanto los árabes digan abrimos más la llave y vendemos y que esté en 40 en los 40, en la franja de los 40 a los 50. Pero bueno, regresando a México. El tema del gobierno de México que usó a Pemex como la vaca precisamente para ordeñar y tomar ese dinero para el gasto corriente, pues es un pecado. Porque de todas formas no hemos salido de la pobreza y del atraso. O sea, no sirvió el petróleo. O sea, desperdiciamos la gran oportunidad histórica de que México saliera del subdesarrollo para convertirnos en un país moderno, un país justo. Pero cuántas fortunas de políticos sí se generaron. Así es, ese es el tema. O sea, el tema es que estos gobiernos no nos dan nada. Bueno, ¿Oliva pudo comprar esos terrenos de cereales y pastas finas porque tenía mucho dinero producto del excedente petrolero? Pero como hay, como todos son lo mismo, los congresos, ¿quién califica el gasto? ¿Quién puede meter al bote a un gobernador? Pues su congreso al no aprobar su presupuesto y que luego venga la PGR y que lo metan al bote. Pero eso no sucede porque los que votan en el congreso votan por su mismo interés político. O sea, los diputados locales y los diputados federales son parte de la misma bola de pillos de todos los partidos. Entonces, ¿cómo vamos a romper eso? Sí se puede, Arnoldo, fíjate bien lo que te voy a decir. Sí se puede romper la mafia de los partidos políticos. Es cuestión de que nos decidamos los mexicanos, ¿sí? Y tendrán que salir nuevos líderes reales de la sociedad porque no podemos esperar a que Manlio Fabio, a que Ricardo Anaya o Margarita Zavala o el propio López Obrador nos digan que ellos sí van a poder resolver el problema cuando que todos sabemos que no es así. Lo que tenemos que es romper esta dictadura de partidos, así se llama, dictadura de partidos. En eso vivimos. Ahora, fueran partidos como los de España, ¿va? Diferentes, donde no te puedes cambiar de partido, ¿eh? En España no te puedes ir de un partido a otro. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay maneras, pero regresando al petróleo para terminar, en lugar de que hubiéramos sido una potencia petrolera, de que deberíamos tener 25 refinerías en este país y tener una petroquímica poderosa para venderle esos petroquímicos al mundo, hoy importamos el 70% de las gasolinas, el 80% de los petroquímicos y ya no te quiero decir cuántos millones de toneladas de alimentos importamos. Somos un país vulnerable porque ni siquiera producimos la mitad de lo que nos comemos. Por eso preocupa a Trump, porque sí puede tomar decisiones que impacten por esa fragilidad. Ahora, el señor Trump pues nos va a dar más duro, esta nomás es una muestrecita, esta de la Ford, esta que vimos ayer, que Ford se rajó y que ya no invierte, bueno, es nomás una muestra. Ahora, el señor Trump, pues él está buscando darle trabajo a su pueblo, que va a quitar empleos en México, seguramente, que no va a ser benéfico para México, seguramente, México tendrá que, pero con estos gobiernos que tenemos, pues no vamos a salir, o sea, con el gobierno del señor Peña diciéndonos que si no aumenta la gasolina, se desestabiliza el país, a mí se me hace una gran irresponsabilidad del presidente haber dicho eso, ¿verdad? Es al revés, generó la desestabilización del país con este incremento, que simplemente vino a derramar la gota del vaso, o sea, el tema es que los mexicanos estamos hartos todos, bueno, hasta los empresarios, ya te mandé por ahí el posicionamiento de Cana Sintra, ya te mandé el documento de Cana Sintra y si tú lo lees, pues es un reclamo también importante, ¿verdad? Sí, así es, lo vamos a publicar en un momento más. Así es, entonces, Carlos, gracias, vamos a seguir hablando, luego hablamos de Pemex, ese es otro tema. Vamos a tener mucha tela para dónde cortar. El señor Romero de Chams que trae un relojito de 80 mil dólares, luego hablamos de cepillo. Ese es lo menor, el reloj de 80 mil dólares, es lo de menos, eso lo compra con las propinas ahí que... ¿verdad? Bueno, déjame ir acá porque tomaron la caseta de Guanajuato, si vas a Guanajuato ten cuidado, aunque están dejando pasar gratis, me dicen, pero en Guanajuato, capital, donde rara vez se han visto este tipo de movilizaciones. Seguimos con esto porque creo que vamos a estar lo que resta del sexenio hablando de lo mismo. ¿Sale? Nos escuchamos aquí en ocho días, Carlos, y gracias por tus reflexiones como siempre. Y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjeme hacer una brevísima pausa para ir hasta Guanajuato con Alfonso Ochoa que está ahí en la caseta de cobro de la autopista Guanajuato-Silao donde había, pese a un escudo de las fuerzas de seguridad del Estado, parece que los activistas inconformes lograron tomar la caseta. Déjeme actualizarme con esta información y regreso en un momento.